Más que para más no tiene 40 millones de habitantes Esto tiene que arrancar temprano Sobre todo sorprende Exactamente, es que ya lo había probado Y era para esto, no para el hexagonal ¿Chen o Kumi? La forma de la Isa Javier Te tiro el balón para que te luzca Javier Ok, vamos con los factores determinantes De lo que pasa desde el gol de Tejada Hasta el gol de Orozco Que es lo que determina al final Que a Panamá se le escapa el resultado Tras la para de Navidad, tras la para del fútbol nacional Aquí estamos de vuelta en compañía de Santos Cano Alía Rocha, Alexia Silva, Ronnie Vargas También está con nosotros Javier Einstein Y José Ángel Rodríguez Que se une para este programa del marcador En este 2014 Ir a un mundial Para mí no es lo final De repente muchos para mí dirán Ir al mundial es nuestro sueño y se acabó ¿Y después de eso qué? Bien amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva temporada Del marcador De 8 a 9 y 30 Dos domingos Acá en Cablón de Sport en Kos Estamos en el palco VIP Ahí estaba Tátara, Mendieta, Palma Un buen combo de extraurinos ¿Qué le tienes para decir a estos jugadores Que formaron parte de la historia de este equipo? Aquí tratamos, intentamos hacer periodismo objetivo Y eso es lo que intenta hacer el marcador José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al marcador Señor Vargas, ¿cómo me da? Un saludo coreal para toda la mesa No todo doblete Luis Tejada En la distinguida mesa Un placer estar acá celebrando los 100 años del marcador Y por supuesto con los 100 programas Porque si fueran los 100 años Yo creo que no estuviéramos ninguno de nosotros acá Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del marcador Feliz 2016 A todos los que domingo a domingo esperan Este es su programa, el marcador Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del marcador Primer programa de este año 2017 Como siempre, cada mes Con una historia muy especial en esta oportunidad El tema zona mixta sorprendió Porque la selección ha dado la ley del hielo antes Y que no sea algo tan subjetivo Sino más bien muy objetivo con ese análisis Víctor René Mendieta, buenas noches y bienvenido Buenas noches, buenas noches La verdad, un placer Gracias por la invitación Esperemos que no sea la última ¿Estaba nervioso Víctor o tranquilo, no? ¿Perdón? ¿Nervioso, no? Y eso estaba grande cuando estaba perdiendo a uno con el placer ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.